El Consejo de Estado, conforme a lo establecido en la Constitución de la República y en la Ley Nº 72 del 29 de octubre de 1992, Ley Electoral, con fecha 20 de noviembre de 2012, acordó que el próximo día 25 de noviembre, los delegados elegidos para integrar las asambleas municipales del Poder Popular, reunidos por derecho propio, procedan a dejar constituidas dichas asambleas para un nuevo mandato de dos años y medio.